La quijada de caído y suelta es golpe Que entre lágrimas de sangre corre el aire Que frente al televisor se desvibe en el fútbol Y bien en el hambre los sin rostro hoy dan la cara Que el tornado de palabras no hace eco Y que la vida se ve turbi en el espejo Que hubo un paro al corazón Y taquicardia la razón Y bien en los anales del deseo Aún se esconde Las banderas se incendiaron Dijo el diario Y en la noche fue el festín de los gusanos Pues sentados a la izquierda de su muerte Un hombre sigue siendo el hombre de su suerte Y en el hambre los sin rostro hoy dan la cara Y en el hambre los sin rostro hoy dan la cara ¡Gracias!